bienvenidos vamos a ver el tema de integración de personal se dice que el activo más importante de todas las empresas es su personal por eso vamos a dedicar especial atención a cómo se consigue o cómo se llenan las vacantes en una empresa con la integración de personal la integración de personal significa identificar las necesidades del personal ubicar los talentos y disponibles inventariar las personas que existen disponibles dentro de la organización también incluye reclutar seleccionar colocar promover capacitar evaluar al personal significa todo un plan de carrera relacionado al personal qué es la selección la selección es elegir entre candidatos a la persona más adecuada para una posición es decir igualar a la persona con el puesto requerido los candidatos se los puede buscar dentro de la misma organización que serían las fuentes internas o fuera de la organización que serían las fuentes externas como es un sistema de selección empezamos con los requisitos gerenciales es decir que necesita la empresa basándose en los objetivos en las estrategias que ya se han planteado luego elaboramos los requisitos y diseños de puesto que se necesita hacer en este puesto cuáles son las habilidades cuáles son los requerimientos que una persona tiene que cumplir en este puesto para eso se ven las características individuales es decir características de empatía características de liderazgo diferentes tipos de características que tienen los individuos seguimos por el reclutamiento que es el reclutamiento atraer el mayor número de candidatos para que se presenten a un a un determinado cargo como habíamos dicho el reclutamiento puede ser en fuentes internas dentro de la empresa o fuentes externas luego viene el proceso de selección como aplicamos la selección utilizamos técnicas como entrevistas como pruebas dentro de la empresa luego viene el proceso de contratación del personal y finalmente es necesario realizar un proceso de inducción para que el empleado nuevo se familiarice con su puesto y con las actividades que tiene que cumplir gracias entornillado no 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 Gracias.